No, son cosas totalmente diferentes Alonso, totalmente diferentes, es muy buena tu pregunta, Alonso Escobedo, pero son temas totalmente diferentes, ojo, voy a generalizar y voy a agarrar tu ejemplo y no eres tú, para que no te sientas ofendido, va, hay mucha gente que dice, oye Salvador, y qué pasa si así, 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 es neta nada más te estoy preguntando yo, si es neta, porque luego tú te excusas con eso, pero sabes que no es cierto, algo que no deberías de decirles y no les voy a decir mejor, mira, tú comprobas cómo comprobas el valor de la mercancía, con tu orden de compra de Alibaba, no va a meter con 1688 porque nunca he comprado, es barato ahí, no me gusta 1688 porque para pagar es un pedo, hay que tener un broker para los pagos, 1688 en teoría es para ventas en China, te venden en Next World, tú te encargas de las licencias para exportar, por eso no me gusta 1688, pero ustedes mi respeto si quieren comprar ahí, yo nunca he comprado, no lo utilizo, hablo poquito de lo que sé, no lo recomiendo, vamos a la de Alibaba, en Alibaba como compruebo lo pagado Salvador, fácil, tienes la orden de compra de Alibaba, aparte de la factura que te da tu proveedor, la orden de compra de Alibaba, el contrato de Alibaba, donde vienen todos los costos, tienes la forma de pago, si hiciste transferencia, tienes la transferencia, si vayas con tu tarjeta de crédito, tienes tu estado de cuenta de tarjeta de crédito, yo actualmente en Alibaba ya pago con pura transferencia, a veces tarda de 3 a 7 días en pasar, pero no me importa, pago con transferencia, yo tengo la factura de mi proveedor, la factura de Alibaba, el contrato de Alibaba, la forma de pago de transferencia de mi banco, que dice mil dólares, es la única forma de comprobar, así lo compruebas, así es simple, ¿Qué pasa con ustedes? Saludaste, si me costó mil dólares, enseña mi formato de pago, ay que aquí está, mira, wey, tu formato de pago dice dos mil quinientos dólares, pero nomás agerra mil, y los dos mil quinientos, este, son de otra compra, pues entonces, págasela por separado, puñetas, ¿Cómo tienes un pago de una compra de mil dólares que dice dos mil quinientos y dices que es otra compra? No chingue, o sea, ¿si me explico? Entonces te digo, ahí es fácil, ahora, ojo, aguas, si te tratas de material con textil o calzado, recuerda que el textil y el calzado tiene precios estimados, y tu producto te cuesta un dólar, real, pero el precio estimado dice que te debe costar tres dólares, no importa que te costó uno, debes de garantizar la diferencia que son dos dólares por una cuenta banera y sacar avisos automáticos, pero solo estamos hablando de textiles y calzado que tienen precio estimado, si no es textil y calzado, no se debe considerar subvaluación, que soy sincero, tengo veinte años en este medio, Alonso, cuando la autoridad te detecta subvaluación, es porque está subvaluado, así de simple te lo digo, no hay mercancía que la autoridad detecte como subvaluación, yo en lo personal he tenido casos de subvaluación, cuando el cliente me dice, te juro que me costó diez mil dólares, y cuando le pido formas de pago, contratos, facturas originales, apostilladas, todo, la compra dice cincuenta mil dólares, digo, ¿qué pasó, güey? No, güey, la neta sí subvalué, güey, tú que estás llorando, güey, si sabes que la mercancía costaba cincuenta mil, lo que usas por diez mil, sabes que va subvaluada, te levantan el pavo y te vas a estar llorando, puñetas, o sea, no mames, entonces te digo, si la autoridad considera que está subvaluada, es porque está subvaluado, créeme, no es porque esté barato el producto, eso no es cierto, está subvaluado, yo te puedo, yo te puedo apostar que la mayoría de las, de las, de los PAMAS, por subvaluación, de, de entrada, para que sea PAMA, debe ser más del cincuenta y uno por ciento de subvaluación, si es menos del cincuenta y uno por ciento cincuenta y uno, solo es omisión de contribuciones, y eso lo tienes que pagar y se acabó, el problema es cuando es más del cincuenta y uno, ¿qué quiere decir eso? Que si tu mercancía cuesta diez mil dólares, tú la declaras por cuatro mil novecientos, eso es PAMA, cuatro mil novecientos, PAMA, que es más del cincuenta y un por ciento, ¿sale? Y le estás, te estás subvaluando la mitad, mames, y te soy sincero, yo te conozco, yo conozco gente que la mercancía valía diez mil dólares, y la pasaban por mil dólares, o sea, noventa por ciento de subvaluado, o declarada más el diez por ciento, y le levantan el PAMA y te va a estar llorando, y te digo, ojo, no quiero decir que sea tu caso, pero muchos de ustedes lo buscan, buscan la forma de subvaluar legalmente con estas preguntas para que, güey, dime cómo le hago, si, si hay forma, no te voy a mentir, no las voy a decir, no te voy a mentir, este, porque no es legal, y acuérdense que aquí no fomentamos ese tipo de información, con todo respeto, este, si si hay forma, pero también para hacer cosas mal hay que hacerlas bien, y aún así sigue habiendo un riesgo de que te detecte, entonces, este, te repito, si la autoridad te detecta subvaluación es porque subvaluaste, y mucha gente anda buscando la forma de subvaluar de manera legal, digamos, o bien, que no los caches, mi buen Alonso, ¿sale? Entonces, este, cuando yo uso pesos muy bajos es cuando es mercancía usada, a la vez ahí aplicaría, pero si es mercancía nueva, lo dudo, ¿sale? Saludos. Saludos.